Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Sentencias Enblemáticas, el podcast donde les hablamos acerca de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad supera la ficción. Y les traemos un nuevo caso de la mano de Francisco, quien siempre con mucha injundia, diría Cantinflas, nos trae todos estos casos para poderlos analizar, para poder saber acerca de ellos. Y por qué no, también algunos que son cultura general quizá que debemos tener siempre y saber de esos asuntos. Pero sin mucho preámbulo, sin mucha presentación, le dejo el lugar a Francisco para que nos cuente qué es lo que nos trae el día de hoy. ¿Qué onda Andrés? Pues sin mucha presentación, pero es el día que más me has presentado. Bienvenidos bandita, es un placer como siempre estar con ustedes y contigo Andrés, por supuesto. Gracias por estar aquí, sé que hemos estado bien ocupados y ha sido difícil grabar, pero pues no pudiéramos dejar colgados a nuestros seguidores. Ya son 500 suscriptores en YouTube, Andrés, ya somos famosos. Ya, cuarta temporada. Cuarta temporada, por los dos episodios, pero espérenlo el próximo año. No, en serio, muchas gracias. Gracias, este, particularmente, unos saluditos por ahí a Adriana Ochoa, Gaby, Isabel Montt, Midia Rivera y Evelyn Avendaño, que todos los episodios se los sabían, Andrés. Y cómo sé, porque pues son las personas que nos dejan ahí sus comentarios. Así que así como ellos, como ellas, déjanos ahí tu comentario y si te animas, dinos de dónde eres, porque nos gustaría saber, ¿no, Andrés? Sí, sí. Sobre todo saber si nos escuchan de otras ciudades, ¿no? Así es, sí, sería bueno saberlo poco para que, de perdida, les mandemos un saludo un día. Exacto, yo no sé para qué les puede servir un saludo, pero pues saludos a todos. Y, Andrés, como bien dices, pues hay casos que por alguna u otra razón vale la pena conocer. Algunos porque son interesantes, otros porque ilustran algún aspecto de nuestra historia o nuestra vida cotidiana que necesitamos conocer o reconocer según sea el caso. Y pues hoy traigo un caso de esos. ¿Qué es todo, Francisco? Que hay que conocer sí o sí para entender más o menos el México en el que vivimos. Hay que oírlo, Francisco, hay que oírlo porque es importante saber acerca de este tipo de cosas. Pues iniciamos, ¿no? Dale. A que va. El día de hoy vamos a hablar de un caso que parece sacado de una leyenda urbana, pero que desafortunadamente se trata de una historia real que ejemplifica de manera probablemente demasiado clara los riesgos de ser mujer en México. Hoy conoceremos la historia de un hombre que aprovechó su oficio como chofer de microbuses en la Ciudad de México para cometer crímenes atroces y que si no fuera por la valentía de una de sus víctimas hubiera quedado impuro. Hoy hablaremos, pues, del caso César Armando Librado Legorrete, mejor conocido como el caso del violador del microbús o simplemente como caso El Coqueto. La verdad es poco lo que se sabe de la vida pasada de este tipo, César Armando Librado Legorrete, pero según sus propias declaraciones, nació en el Distrito Federal el 5 de febrero de 1980 y vivió en la delegación Gustavo Amadero hasta los 15 años. A pesar de que sus declaraciones afirmó no recordar el nombre de su madre y no saber nada de su padre, se sabe que es hijo de Miguel Librado y Julieta Legorreta Gómez. A decir de él mismo, fue durante la secundaria cuando la mala conducta surgió en él. Cuenta que un día le mandó un recadito en un papel a la chica que le gustaba y que en él le pedía que fuera su novia. Al recibir el pedazo de papel, la niña en cuestión se levantó de su asiento y se colocó frente a la clase. Le dijo a sus compañeros el contenido del recado y comenzó a burlarse frente a todos del coqueto. Y ahí fue cuando sus compañeros también se sumaron a las burlas y éstas, pues, continuaron riéndose de él. El coqueto declararía años más tarde, después de su detención, que cuando llegaba a matar a alguien, se acordaba de eso que le pasó en la secundaria, que las mujeres se habían burlado de él y que, por lo tanto, él debía utilizarlas. El coqueto asegura que abandonó el hogar familiar a los 15 años y realmente no demuestra ninguna clase de afecto o cariño alguno hacia sus padres, incluso llegando a negarlos. Te digo, él dice que no se acuerda de ellos, que no sabe ni quiénes son, pero vamos a ver más adelante qué son. Eso lo decía, me imagino, dentro de las entrevistas que le hacía, ¿no? Sí, en las entrevistas y en las declaraciones posteriores. Este sujeto afirma que desde que salió de casa de su madre, ésta nunca le ayudó y nunca vio por él, que siempre lo había maltratado y que por eso prefirió comenzar a vagar y a vivir como él podía por sí mismo. Respecto a su apodo del coqueto, refiere que le decían así porque se vestía muy bien. Él decía que como dandy, utilizaban una camisa almidonada y mancuernillas, según él, porque eso era andar bien prendido. Pero que se... No sé qué significa andar bien prendido, pero es lo que él decía. Hay conceptos diferentes. Exactamente. Pero que dejó de vestirse de esa manera porque la gente se burlaba de él. Sin embargo, personas de su entorno aseguran que su apodo era derivado de una calcomanía que estaba pegada en el microbus que Librado conducía y que tenía la leyenda el coqueto. Ya ves de estos... Sí, que acostumbran a ponerle, ¿no? Hay un chorro de cosas. Sí, pues es el nombre del micro, ¿no? Del microbus. Y pues ya, el chofer se queda el apodo también. Cuando Librado tenía 15 años, abandonó el Distrito Federal y se mudó al fraccionamiento Iscali del Valle en el municipio de Tultiflán, Estado de México. Y desde esa edad fue que comenzó a trabajar como chofer de microbuses. Cuando tenía un poco más de 20 años, se casó con una mujer de nombre America, con quien actualmente tiene dos hijos. En el mismo fraccionamiento vivían su madre, su hermano y su abuela, a quienes, según el testimonio de vecinos de la zona, el coqueto visitaba cada 15 días regularmente, aunque a veces se llegaba a tardar hasta dos meses en visitar a sus familiares. Durante sus visitas, jugaba fútbol en la calle con los niños y adolescentes del barrio y realmente nadie recuerda que se haya cometido algún crimen contra alguna mujer en la comunidad durante esos años. Aproximadamente en el año 2010, comenzó a trabajar como microbusero de la Ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado. Según sus compañeros de ruta, durante los tres años que trabajó en esa zona, nunca se le vio con amigos. Y casi todos sus compañeros lo evitaban porque lo consideraban odioso y vulgar. Aseguran que gustaba de utilizar demasiado perfume, pantalones de mezclilla y camisas holgadas para lucir sus tatuajes, ya que, según él, eso atraía a las mujeres. Me da bien mucho. Bastante. Por un segundo pensé que hablaban de mí, güey, pero yo no tengo tatuajes. A pesar de que su turno comenzaba a las 3 de la tarde, él iniciaba recorridos a las 7 u 8 y se prolongaba hasta la madrugada, hasta las 3 o 4. Casi nunca se paraba en la base y daba demasiadas vueltas por fuera sin checar tarjeta y a veces simplemente dejaba de operar sin completar su ruta. O sea, hacía lo que le pegaba la gana con la ruta, básicamente. El 21 de julio del 2010, alrededor de las 5 y media de la mañana, una joven que se dirigía a una entrevista de trabajo abordó en Valle Dorado el microbus que conducía César Armando Librado, alias el coqueto. El microbus iba completamente vacío y la joven le pagó al conductor con un billete de 100 pesos, indicándole que se dirigía a la estación auditoria. Cuando el microbus iba a la altura de Santa Mónica, el chofer detuvo la unidad y le indicó a la joven que se bajaría a revisar el tanque de gasolina y que, por favor, lo esperara a bordo de la unidad. Unos momentos después, el coqueto nuevamente abordó la unidad y le dijo a la joven pasajera que debía descender del microbus ahí mismo porque algo andaba mal con el camión, a lo cual la joven respondió que la bajara por favor más adelante porque ese sitio estaba demasiado oscuro. Con ese pretexto de llevarla hasta otro sitio, el coqueto siguió avanzando mientras conducía su microbus. Sin embargo, pasando el hotel Plaza Satélite, se emitió por una calle a las orillas de San Lucas donde apagó su microbus y se acercó a la joven pasajera mientras le decía «Ya valió madres, hija de tu che madre, no te pongas al pedo porque te voy a violar». La víctima y su agresor forcejearon. Sin embargo, la fuerza del criminal fue mayor y logró asfixiar a la joven pasajera hasta lograr desmayarla y someterla. Cuando la víctima finalmente despertó, el microbus se encontraba en movimiento nuevamente y, librado Legorreta, ya había llevado a cabo la agresión sexual en contra de la joven pasajera. El instinto de la víctima le hizo pensar que si el violador se daba cuenta que seguía viva y que había despertado, probablemente la terminaría asesinando, por lo cual mantuvo sus ojos cerrados hasta que el microbus se detuvo en la colonia Rincón Verde, ubicada en una de las zonas más altas del municipio de Naucalpan, esto en el Estado de México. En este sitio, el coqueto arrojó a la víctima fuera del microbus, asumiendo que se encontraba muerta. Casi un año después, el 13 de julio del 2011, Blanca Elia, una mujer de 28 años que trabajaba como abogada en el Departamento Jurídico del Albergue Temporal para Mujeres de Atizapán de Zagaragoza, se dirigía al entonces Distrito Federal, por lo cual subió al microbus que conducía César Armando, identificado con la matrícula 002468 de la Ruta 2, esto en Santa Mónica, enfrente del restaurante Safari. Según las declaraciones del propio César Armando, antes de que la joven abogada descendiera del microbus, le dijo que no se bajara, que él le daría un aventón hasta donde fuera. Posteriormente, el coqueto condujo la unidad hasta una calle oscura aledaña a la avenida Constituyentes, donde agredió sexualmente a la víctima. El cuerpo de Blanca Elia apareció en la madrugada del 14 de julio en las torres ubicadas en la esquina de avenida 16 de septiembre y primero de mayo en la zona industrial del alce blanco en Aucauto. El 26 de octubre del 2011, Camila, una joven de 17 años que salía de un concierto en el Auditorio Nacional, buscaba un vehículo que la pudiera acercar a San Metru, Chapultepec, ya que desde ahí ella se iba a trasladar a Ignacio Zaragoza en la delegación de Iztapala. Está relativamente cerca, nada más tenía que llegar pues a la estación. Al ver que el microbus se detuvo cerca de ella, le preguntó al chofer si podía ayudarla a llegar a la estación. Con voz amable, librado le gorreta la invitó a subir. Ella se sentó en los primeros asientos del lado derecho. Confiada, permaneció en el vehículo a pesar de que en el acceso principal de la estación del metro, todos los demás pasajeros descendieron. Las puertas se cerraron y mientras el conductor continuó su camino por diversas calles de la colonia Juárez, Camila comenzó a platicar amablemente con él. Incluso le contó que trabajaba como maquillista en una televisora y le presumió que era novia de un músico grupero. ¿Por qué te detienes? le cuestionó la adolescente al momento en que el coqueto se estacionaba en una calle solitaria y con poca iluminación cerca del edificio sede de la Secretaría de Gobernación. A lo cual el coqueto le respondió Ya valió madres, me gustas y tengo ganas de estar contigo. Esto mientras se acercaba a ella para tocarla y la obligaba a desnudarse. La víctima trató de defenderse pero el coqueto la tomó con fuerza y la abrazó por el cuello oprimiendo hasta que dejó de respirar. El cuerpo de Camila quedó tendido en el piso del microbús mientras su agresor emprendía su camino. La mujer fue tirada en el pavimento. Su cadáver permaneció hasta el día siguiente cuando dos policías la encontraron tirada en la calle General Primo. El 26 de noviembre del mismo 2011 desafortunadamente llegaría el turno de Cecilia Pérez de subir al microbús conducido por el ya feminicida serial César Armando alias el coqueto. Cecilia tenía en ese momento apenas 16 años. Estudiaba en el colegio de bachilleros de satélite y estaba a punto de obtener una certificación para dar clases de natación. Era dinámica y autosuficiente pues desde pequeña trabajó como empacadora en el superama de Santa Mónica. Ese día Cecilia y su novio habían salido a patinar con sus amigos en Ciudad Labor municipio de Turtitlán. Cuando Cecilia tenía que regresar a su casa su novio la acompañó hasta el paradero del camión ubicado en la avenida López Portillo esto en Ciudad Labor para que ella tomara el camión que la llevaría hasta su casa. Ellos siempre hacían esto era su rutina no es como que ese día no la quiso acompañar o algo por el estilo siempre hacían lo mismo el novio la acompañaba a la parada y ella se iba a sol en el camión. Según las declaraciones de su novio Cecilia subió a un microbus verde que tenía un letrero que señalaba como destino al metro Chapultepec. A pesar de que Cecilia se percató a tiempo Andrés de que solamente había dos o tres personas en el camión ya era bastante tarde y ella tenía que llegar a su casa así que sí hizo un gesto de preocupación hacia su novio pero igual se subió al camión y pues emprendió el camino. De acuerdo al testimonio de César Armando del coqueto Cecilia le pagó diez pesos y le indicó que iba a la parada del mundo E zona donde esta joven vivía y estudiaba pero en determinado momento Cecilia ya era la única pasajera por lo cual en sus propias palabras César Armando pensó esta ya chingó a su madre. Eso de que pensó quién lo dijo él lo dijo en su declaración exactamente en su propia declaración sí sí son sus propias palabras él dijo yo pensé en ese momento ajá dice que se dio cuenta que ya no había más pasajeros solo iba ella y sí pues en ese momento fue cuando dije ya esta ya chingó a su madre o sea ya en su mente ya está sola ya sí exacto casi de hecho toda la información a ver la mayoría de las víctimas fallecieron casi todo es sacado de las declaraciones del propio Coquet de Le Correte ok sí porque hasta ahorita nada más he escuchado que la primera víctima fue la que se salvó pero porque pues actuó como que pues hizo la muertita ahora sí no sí básicamente y este pues justamente porque dijo que no vaya a ser que si me quiera matar al final así es justo ok los hermanos y padres de la joven Cecilia al ver que esta no llegaba a casa la buscaron de inmediato por la ruta del microbus cuyo destino era de metro Chapletepec a Valledorado de acuerdo con los datos proporcionados por el novio de la jovencita quien también aportó la media filiación del chofer o sea como el retrato hablado vamos a decir se descubrió que el microbus estaba fuera de ruta o sea nadie sabía que camión era en ese momento el cuerpo de Cecilia fue descubierto un mes más tarde el 24 de diciembre en el kilómetro 33.5 de la autopista México-Querétaro junto a un canal de aguas negras en las inmediaciones del circuito exterior mexicanos tan solo la historia de esto que te acabo de contar de Cecilia nos daría para un episodio completo de sentencias emblemáticas Andrés pues se trata de un caso cruel y desgarrador tanto para la víctima como para sus familiares además de ser una muestra de la incompetencia de las autoridades y de la corrupción descarada que impera entre las fuerzas del orden que resultan incapaces e indolentes ante el sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas a quienes supuestamente deben proteger sin embargo aunque me encantaría darte más detalles de este caso en particular apenas al día siguiente de que fue descubierto el cuerpo de Cecilia el 25 de diciembre este caso cobraría una nueva víctima se trata de Sireni Dayana una joven mujer de 22 años que trabajaba horas extras en el café Cielito Lindo del Centro Comercial Mundo oye Francisco pero a ver me queda una duda aquí con el caso de Cecilia me dices que abarcaría un episodio total de sentencias emblemáticas por la crueldad o sea ese caso en particular fue el más cruel de todos o sea fue el más sanguinary no en realidad como vamos a verlo más adelante del caso no te puedo decir que es el más cruel pero si es del que hay más información entonces tan solo del caso de Cecilia te podría hacer un episodio completo de esto porque hay muchos momentos en los cuales como vamos a verte digo más adelante la familia se movió para buscar resultados para encontrarla y las autoridades se mostraron incompetentes no desde que no hacían nada le pedían dinero a la familia para ponerse a investigar no daban ningún resultado de la investigación y parecían simplemente no estar interesados en resolver el caso sin embargo la familia nunca se dejó de mover y pues el final no te lo cuento porque también es el final de este caso pero si básicamente de este caso de Cecilia y el de la primera víctima que vamos a retomar un poco más adelante son no es que sean especialmente crueles a ver si lo son pero no son especialmente crueles comparados con los otros sino que son de los dos casos que más información hay entonces pudimos haber hablado casi casi que nada más de esos dos casos pero si es importante pues que mencionemos a las demás víctimas ok esta nueva víctima que te digo que ocurrió el 25 de diciembre apenas un día después de que se encontró el cuerpo de Cecilia era Sireni Dayana una joven mujer de 22 años que trabajaba horas extras en el café Cielito Lindo del centro comercial Mundo E para poder mantener a sus dos pequeñas hijas cerca de las 11 de la noche de ese 25 de diciembre Dayana salió del café en el que trabajaba y cruzó al otro lado del periférico para esperar que pasara un camión como este parecía estar tardando mucho Dayana le llamó por teléfono a su mamá y le contó que estaba muy oscuro y muy solo y que tal vez ya no iba a haber camiones la señora Aidea Alejandra madre de Dayana le dijo a su hija que esperara un poco y que iban a ir por ella sin embargo unos minutos después Dayana le volvió a llamar a su madre para avisarle que ya iba en un microbus y que no tardaba en llegar a su casa desafortunadamente Dayana no volvería a contestar el teléfono César Armando alias El Coqueto era el chofer del microbus al que abordó y quien le quitaría la vida esa misma noche el cuerpo de Dayana con múltiples lesiones fue encontrado la mañana del 29 de diciembre del 2011 en la carretera Lago de Guadalupe junto a la subestación de bomberos de Tlalepande y casi como si el coqueto hubiera ya añadido un nuevo toque a su modus operandi Andrés al día siguiente otra vez de que se encontró el cuerpo de esta víctima pues el coqueto volvió a atacar es decir el 30 de diciembre del 2011 Fernanda Naravarrete de 20 años subió al microbus conducido por el coqueto en la esquina del periférico norte y Las Palmas pues quería llegar a la chilanguita en Salepelite satélite la chilanguita es un bar un antrobar de la ciudad de México en este sitio se reuniría con sus amigas y con su hermano Fernanda había salido de trabajar de un restaurante en Lomas de Chapultepe donde laboraba como hostess y se dirigía a la zona de satélite cuando el coqueto se salió de su ruta y en la calle trasera de suburbia sometió con violencia a Fernanda el cuerpo de la víctima aparecería horas más tarde ese mismo día en el kilómetro 34.5 de la autopista México-Querétaro en las inmediaciones del puente de la Cobras en sus propias declaraciones César Armando apodado el coqueto señala que su siguiente feminicidio lo cometió el 8 de enero del 2012 en la corrida de las 11 de la noche una mujer subió en metro Chapultepec al camión que conducía a César Librado y el coqueto dice recordar que la mujer tenía ojos de color café y cabello lacio y que olía mucho alcohol cuando subió al camión al llegar a la base de Valle Dorado el coqueto se percató de que la muchacha se había quedado dormida y que seguía en el camión aprovechando la situación César Armando comenzó a tocar las piernas de la mujer a un inconsciente lo cual la despertó la mujer se asustó y le gritó que se tenía que haber bajado en satélite a lo cual el coqueto le respondió con un simple pues ya te pasaste mientras la seguía manoseando la mujer intentó defenderse pero el feminicida la sometió a golpes para dejarla nuevamente semi inconsciente y agredirla sexualmente el cuerpo mutilado de la joven aparecería un mes después el 8 de febrero del mismo 2012 en un cárcamo dentro de un tubo de 1.1 metros de diámetro en la avenida Montes de Oca casi en la esquina de la avenida Reyes Heroles en Texquinawa junto a la secundaria Federal 33 Ricardo Flores Maduro fue el olor del cuerpo el que al estar en estado de descomposición llamó la atención del velador del cárcamo quien pensó que pues a lo mejor había un animal muerto o algo y fue a revisar que era lo que provocaba el aroma y pues al revisar encontró que pues era una persona asesinada la joven tenía entre 20 y 25 años de edad 1.60 de estatura cabello lacio largo test morena clara ojos cafés de acuerdo al relato del coqueto porque la verdad es que cuando encontraron el cuerpo tenía destrozada la cara entonces no había manera de verificar eso vestía pantalón de mezclilla chaleco de color verde botines de color beige playera con corazones ropa interior de color morado y tines de color rosa así como pulseras de hilo de colores con un sanjuditas doy todos estos datos porque realmente durante meses nadie reconoció el cuerpo de la muchacha y finalmente esta fue sepultada en una fosa común en calidad de desconocida nadie nadie la reconoció no jamás se sabe de que fue víctima del coqueto porque el propio coqueto si el lo dijo si wow la última víctima conocida del coqueto sería una mujer llamada Patricia Briaño de 35 años Patty trabajaba de cocinera en un restaurante de la colonia del valle de donde salió casi a la medianoche del 18 de enero seguimos en 2012 rumbo a su casa en San Juan del Bosco en municipio de Atizapán por lo cual subió al microbus conducido por César Armando en el paradero del metro Chapultepec al llegar a Valle Dorado el coqueto le ofreció a Patty llevarla hasta Atizapán si le daba lo que le cobraría un taxi ella no llevaba celular pero pues llevaba dinero para pagar el taxi así que aceptó sin embargo casi de inmediato el coqueto la sometió con golpes y la agredió sexualmente igual que a sus otras víctimas y a ella francamente le dijo que le iba a matar desde el inicio le dijo que le iba a matar Patricia le ofreció darle dos billetes de 50 pesos que era lo que llevaba para el taxi y su reloj con tal de que la dejara ir para llegar con sus tres hijos sin embargo el coqueto ignoró su suplica al igual que ignoró supongo las hechas por las otras víctimas porque también le aplicó la misma llave y la agarraba del cuello y las asfixiaba básicamente entonces la asesinó básicamente al igual que a las otras víctimas el cuerpo de Patty aparecería después en la carretera Lago de Guadalupe y la autopista México-Querétaro en la colonia Providencia sus hijos de 9, 7 y 6 años esperaron solos durante tres días a su madre hasta que después de tres días un compañero de trabajo la encontró en el servicio médico forense del centro de justicia de Tlalepantla donde semanas antes habían sido también llevados los cuerpos de las otras cinco víctimas asesinadas por el coqueto ¿y este por qué la encontró? ¿qué andaba haciendo ahí? no pues o sea la fue a reconocer o sea encontraron el cuerpo y como ya ya habían puesto una denuncia por su desaparición etcétera pues fue a reconocerla se dio cuenta que era ella y pues ya se tuvo que hacer cargo de los niños mientras hacían el proceso judicial Andrés el modo superandi del coqueto era básicamente el mismo siempre esperaba que sus víctimas se quedaran solas en el autobús luego las golpeaba abusaba sexualmente de ellas y posteriormente las asfixiaba aplicándoles esta llave que te digo que se llama la china o así le dicen después de cometer los delitos el coqueto tiraba los cuerpos de sus víctimas en parajes desconocidos de los municipios de Naucalpantlánepantla y Cuautitlanizcali todos del estado de México todos con él pues con él es intermedia sí Naucalpantlánepantla y Cuautitlanizcali es que quieren que me trabe por eso le pusieron esos nombres te tienes que trabar en algún momento en algún momento un trabalenguas ay no sorry que me ríe pero es para romper la atención de lo que el coqueto asegura que él asesinaba a sus víctimas porque no se quería arriesgar a ser acusado denunciado básicamente y que también aclaró que él asesinaba por oportunidad o sea nunca planeaba quedarse solas con una víctima sino que cuando se daba cuenta que una muchacha o una mujer iba sola en el microbus él aprovechaba la oportunidad en teoría no lo premeditaba porque no sabía quién era era así como que un volado a quien le toca y le tocó a ella exacto no elegía una víctima más que por oportunidad oye pero hay una parte en donde el modo super Andy cambió hace un momento lo comentabas se bajó del microbus no sé qué pasó que fue directo en una calle al parecer por una muchacha hay dos momentos en que el modus operandi cambió uno es con la primera víctima que bueno pues todavía no tenía un modus operandi por eso fue un poco distinto lo que había hecho en esa ocasión fue bajarse inventarse que había un problema con el microbus y después agredirla y llevársela lejos a tirar y el otro que cambió fue con la chica que tiró ahí mismo atrás del edificio de la Secretaría de Gobernación porque normalmente lo que hacía en su modus operandi era llevarlos al Estado de México a lugares desolados donde no las fueran a encontrar y de ella le valió madre la dejó ahí en la calle donde de hecho por eso la encontraron rápido la encontraron horas después de los hechos pero solo con ella rompió ese patrón de irlas a tirar a otro lado pero el criminal Andrés no se deshacía de toda la evidencia sino que se llevaba las pertenencias de las víctimas para regalárselas a su esposa le quitaba la bolsa el celular joyas etcétera lo que trajera y se los llevaba como obsequio a su pareja esto aunque la historia oficial dice otra cosa ahorita la vamos a ver parece ser el motivo principal que llevó a la detención del feminicida ok sin embargo el no deshacerse de las pertenencias de las víctimas no fue el único error que cometió el feminicida al cometer sus crímenes pese a su temor de no ser denunciado el cual lo motivaba a matar a sus víctimas como ya lo vimos al inicio cometió el error de dejar viva a una de ellas que fue nada más y nada menos que su primera víctima la chica que fue víctima del coqueto fue que fue la primera víctima del coqueto no quiso revelar su nombre por obvios motivos porque iba a seguir con su denuncia su proceso judicial y pues porque estaba viva el coqueto se iba a percatar de que sobrevivió y era peligroso para él así que eligieron en todos lados se le trata como Yasmín aunque no es su verdadero nombre ¿sale? ok aquella mujer que decidió permanecer con los ojos cerrados y pretender que se encontraba muerta mientras sobre eso retiraba su cuerpo y huía del lugar había logrado sobrevivir y sería ella la encargada de que los temores del coqueto a ser denunciados y descubierto se hicieran realidad Yasmín acompañada por su familia y aún con todas las huellas de la agresión a la cual milagrosamente acababa de sobrevivir acudió al ministerio público para levantar su denuncia y para ser certificada por un médico legista La única víctima que sobrevivió a los ataques del coqueto describe que a pesar de que ambas eran mujeres el trato del ministerio público y de la médico legista fue sumamente denigrante Narra que se tardaron más de tres horas para tomarle la declaración y que la obligaron a contar en varias ocasiones lo que le había ocurrido esto en frente de personas que jamás le quedó claro qué cargo ocupaban o por qué tendrían que estar presentes mientras ella declaraba las autoridades le decían que ellos no podían hacer nada y que ella era ella misma quien tenía que investigar y conseguir los gafetes y licencias de los conductores para poder investigar eso no pasa en México casi no por supuesto que no o sea imagínate le decían usted consiga las licencias y gafetes de los microbuceros para poder que usted misma nos diga casi casi quién fue yo no sé si alguien de la fiscalía ya sea estatal o general nos están viendo pero eso es lo que hacen realmente o sea yo me acuerdo cuando estaba ahí literal tienes que hablarle a la gente para que la gente te cuente quién es el que le robó cómo se llama dónde vive qué le robó o sea y a eso le llaman investigación a eso le llaman investigación entonces es pésimo para este punto Yasmín ya estaba harta de dar vueltas y de que las autoridades simplemente le dijeran que no se podía hacer nada y que incluso le pidieran dinero para poder hacer su trabajo y todavía pedir dinero eso está peor por lo cual decidió que dejaría todo en manos de Dios y ella dejaría de acudir al ministerio público mientras tanto pues el coqueto continuaba cometiendo los delitos que ya hemos narrado entre ellos el feminicidio de Cecilia la chica que volvía de patinar cuando fue agredida por el coqueto entre las pertenencias que el coqueto conservó de esta chica en particular de Cecilia se encontraba su teléfono celular el cual el criminal obsequió a su esposa la misma noche después de haber asesinado a su víctima sin embargo el coqueto no tuvo el cuidado de eliminar las fotografías que contenía el dispositivo por lo cual América su esposa encontró en el mismo varias fotografías de Cecilia a quien más tarde reconocería en los volantes que Amparo la madre de la víctima había pegado por toda la ciudad pidiendo información de su hija se cree que motivada por las fotografías que encontró en el celular que le había regalado el coqueto fue América su propia esposa la que decidió acudir con las autoridades y explicarles que la mujer que aparecía en los volantes como desaparecida coincidía con las fotografías del dispositivo que ella tenía en su poder a pesar de esta versión las autoridades sostienen que fue un operativo de inteligencia el que permitió determinar la probable participación del coqueto en el feminicidio de Cecilia y vincularlo con los otros feminicidios que habían estado ocurriendo en la zona fue un exhaustivo investigación obviamente claro nuestra superfiscalía lo logró tras seguir esta pista y al hacer el balance y la cadena de similitudes entre los asesinatos registrados entre julio del 2011 y enero del 2012 cuyo móvil había sido siempre la violación y el método del estrangulamiento para luego abandonar los cuerpos los investigadores entonces dieron con dos testigos que afirmaron haber visto por última vez a las víctimas abordando un microbus sin embargo la prueba del celular no era suficiente pues se consideraba que el coqueto pudo simplemente haber comprado el dispositivo y que este había sido robado por lo cual era necesario encontrar otra manera de vincularla a los hechos para ello la entonces su procuradora italiciana y su tomayor retomó ahora si la investigación de la primera víctima de la de jasmine la que había sobrevivido y acudió en su ayuda para acudió más bien a pedirle ayuda a jasmine para que esta le proporcionara más datos certeros sobre el violador o sea la media filiación y que había ocurrido bueno una buena idea hasta ahí si si por fin pero la herida de jasmine aún no cicatrizaba y sentía que las autoridades realmente no habían hecho nada para ayudarle si pues imagínate después de que fue y si se dieron dinero y todo hasta ultrajada se sintió por la misma autoridad así es ella ya no quería vincularse con el caso andrés de hecho ella ya estaba en plan pues si se hace justicia sin embargo pues la subprocuradora le habló de las otras víctimas refiriendo que habían estado siguiéndole el rastro al criminal pero que solo hasta ese momento tenían indicios para poder capturar después de todo el coqueto era un depredador y es el quien cazaba pero la situación se tornó distinta y ahora él podía ser la presa de las autoridades finalmente la verdadera justiciera de esta historia jasmine con todo el peso de lo ocurrido aceptó colaborar con la justicia y una vez que tuvieron el retrato hablado de César Armando Librado Legorreta así como la ubicación de la colonia ya sea que la proporcionara la esposa del coqueto o haya sido fruto del supuesto plan de inteligencia se pudo dar con su paradero entonces la procuraduría giró la orden de aprehensión en su contra y mediante un dispositivo de seguridad montado con 18 elementos se logró la captura del coqueto el 26 de febrero del 2012 y este fue trasladado a la subprocuraduría de justicia de Tlanepantla Estado de México todo parece indicar que finalmente el coqueto recibiría un castigo ejemplar por sus crímenes sin embargo por increíble Andrés que esto parezca en un surrealista episodio más de Solo pasa en México con grillotes en los pies esposado en un tercer piso y custodiado por tres agentes el coqueto logró escapar de prisión el mismo día en que fue detenido como si se tratara de una película el coqueto aprovechó que el cansancio venció a los policías y se quedaron dormidos para escapar por una reducida ventana y descolgarse de tres pisos con cables que encontró en la oficina y para bajar el cerro donde se encontraba la subprocuraduría ¿Quién dio esa versión Francisco? Tanto el coqueto como porque después lo vuelven a agarrar spoiler ale como los tres agentes que obviamente se les acusó de haber colaborado con la huida del coqueto no obstante a pesar de que el coqueto logró huir ese mismo día tuvieron que pasar más de 24 horas para que se diera a conocer que el feminicida había escapado Castillo Cervantes el entonces procurador del Estado de México explicó que en la madrugada de ese día el agente del Ministerio Público se dio cuenta de que tanto el detenido como los tres policías ministeriales que lo custodiaban no se encontraban en las instalaciones en un principio se pensó que los policías habían ayudado al coqueto escapar digo es lo que pensaríamos todos sin embargo el martes 28 de febrero del mismo año Luis Alberto Cañedo uno de los tres ministeriales involucrados fue detenido y declaró que ellos huyeron porque sabían que les iban a echar la culpa de la huida del coqueto o sea dicen si es que se nos escapó oiga y mejor corrimos porque nos iban a regañar a nosotros con el tiempo aparecerían los otros dos policías ministeriales Saúl Antonio Sánchez y Rodrigo Israel Rodríguez ellos se apegaron a la misma historia dijeron que ellos huyeron para no recibir un castigo pero que el coqueto y yo solo además el propio procurador descartó la idea de que los ministeriales hubieran cooperado en la fuga del coqueto debido a que dijo el procurador el coqueto no tenía dinero para sobornarlos esa es la razón por la cual descartó que le ayudara pero regresemos un poco a la noche en que el coqueto escapó de las instalaciones donde lo tenía detenido y a los acontecimientos que siguieron a tal hecho mientras el coqueto bajaba del cerro donde se encontraba la subprocuraduría cayó y se causó varias fracturas fracturas perdón entre ellas una en la columna arrastrándose Andrés el coqueto consiguió pedir auxilio a un automovilista con el pretexto de que había sido atropellado librado le gorreta el coqueto huyó a casa de su hermano en donde nadie lo quiso recibir luego huyó a casa de su padre quien también se negó a cuidarlo y a darle dinero pero que lo fue a llevar a casa de su hermana en la Malinche esto en la delegación Magdalena Contreras y ahí es donde permaneció escondido el coqueto la sociedad mexicana se indignó luego de que se diera a conocer de que el coqueto había logrado escapar esto supuestamente con la ayuda de las autoridades posteriormente se complicó aún más la historia porque trascendió que María del Rocío Legorreta Gómez quien era oficial del secretario de la Procuraduría Capitalina y estaba adscrita a la Fiscalía de Procesos Norte era tía del coqueto entonces algunos ligaron esa relación parental con que tal vez los policías por órdenes de esta señora María del Rocío pues habían ayudado a escapar al coqueto sin embargo la mujer se deslindó e incluso pidió que se le investigara para aclarar las responsabilidades correspondientes las acusaciones hacia las autoridades de presuntamente haber colaborado con la fuga del coqueto y el hecho de que cuando se anunció que el feminicida había escapado una de las madres de las víctimas pidió al público general que si encontraban al coqueto no lo entregaran a las autoridades y que mejor lo lincharan provocó una gran presión sobre el entonces procurador quien ordenó que se ejecutaran operativos para rastrear y recapturar al coqueto el sábado 3 de marzo del 2012 César Armando Librado Legorreta fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Magdalena Contreras debido a las lesiones que presentaba ya que no había recibido atención médica el coqueto no podía caminar por lo que cuando fue arreprendido se encontraba tirado en el piso del inmueble en short y vendado en la cintura fue el propio padre del criminal quien acudió a las autoridades para denunciar a su hijo y decir donde podían encontrarlo el 13 de abril de 2012 el coqueto fue trasladado a Toluca donde fue operado de la columna con un procedimiento que duró casi 10 horas y tuvo un costo de 300 mil pesos los médicos informaron que existía la posibilidad de que éste no volviera a caminar sin embargo finalmente superó la crisis y fue internado en el penal de Barrientos sobre la supuesta cooperación de las autoridades en su jugada el coqueto declaró que nadie lo ayudó y que si corría el riesgo de no volver a caminar era por justicia divina y su propia responsabilidad finalmente el juez Juan Arturo Velásquez Méndez dictó una condena sentenciando a César Librado a 240 años de prisión por el cargo de violación y muerte de Sireni Dayana Blanca Elia Eva Cecilia Fernanda Patricia y otra mujer que no fue identificada el coqueto fue trasladado al penal de Topo Chico en Nuevo León para cumplir con su sentencia pero como esta cárcel ya fue cerrada el año pasado la opinión pública ignora donde fue reubicado donde se sabe donde está gracias a las reformas del Código Penal del Estado de México llevadas a cabo a finales del 2011 el coqueto se convirtió en el primer reo en ser condenado a prisión vitalicia por feminicidio y violación María de la Luz Estrada coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio destacó que este caso es emblemático porque refleja que la justicia llega tarde y que el asesinato doloso de mujeres no se investiga como debería María de la Luz Estrada señaló que lo más preocupante en este caso es que se estuvieron asesinando mujeres con el mismo modus operandi en una zona determinada y con una frecuencia inaudita sin que las autoridades se dieran cuenta o hicieran algo según los cruces de información de las familias en tan solamente dos meses Librado Legorreta mató a cuatro mujeres sin mayor problema y todavía se dio el lujo de arrojar sus cuerpos en un radio de menos de tres kilómetros cuadrados ¿realmente se hizo justicia? se pregunta Estrada al apuntar que fue necesario que una mujer se salvara para que las autoridades pudieran poner atención sobre este fenómeno es decir esto es preocupante porque solo así se logró la sentencia de feminicidio y este Andrés es el caso de El Coquete ¿qué te parece? Hombre Francisco si yo te dijera ¿qué me parece? me juzgarían mal ¿está cierto? ¿qué te parece? no a ver está bien fuerte te pones a analizar la situación y yo creo que es horrible no tener la seguridad de subirte a un camión porque algo te pueda pasar es pesado Francisco está feo y luego te da coraje o sea obviamente no no pues no conozco a las personas pero a mí particularmente me da coraje pues ver esta situación tanto lo que estaba siendo librado que es el coqueto que le llaman alias el coqueto y tanto la autoridad Francisco entonces es lo peor que yo creo que pude haber escuchado dentro de todo el asunto una cosa sí obviamente eso es la crueldad de esta persona del coqueto y otra es la ¿cómo le puedo describir Francisco? la negligencia de la autoridad por decirlo de una manera correcta sí yo estoy de acuerdo con esta señora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio porque es lo más grave a ver por supuesto que es grave que haya tipos allá afuera cometiendo este tipo de delitos pero el hecho que la autoridad y no solo la autoridad sino que la autoridad especializada en atender este tipo de cosas no haga nada sea apática no investigue no intente siquiera resolver las cosas y que tenga que pasar este tipo de llamémosle casualidades para que alguien finalmente sea detenido y que le tenga que decir todavía a las víctimas Francisco tráenos la información tú investiga tú el caso de Cecilia Andrés el que te digo que pudimos nada más haber hablado de él hay un punto en que la mamá le dice ya anduvimos investigando y todo parece indicar que pues el que anda matando gente es este un vato que trabaja en los microbuses la madre les dijo a la autoridad es un camionero el que anda cometiendo estos delitos es lo que hemos nosotros recabado en el barrio de informaciones y pues no ni así no hicieron nada nunca dirigieron sus investigaciones hasta allá hasta que se juntaron las dos casualidades por un lado aunque la autoridad no lo reconozca se sabe que fue la esposa del coqueto la que fue a ponerle dedo por las fotos que encontró y a ver lo fue a acusar porque las fotos no porque trajeran las fotos de una mujer sino porque eran las fotos de una mujer que andaban buscando que estaban los volantes por toda la ciudad pero aparte tuvo con todo y eso no lo podían detener y tuvo que haber sobrevivido una de las víctimas para para que finalmente pudieran hacer algo o sea te imaginas que la primera mujer también hubiera terminado como víctima de homicidio es decir también hubiera sido asesinada por este tipo nunca hubieran agarrado al coqueto y el tipo fue afinando su modo superante y yo me imagino que con las otras chicas si verificaba que estuvieran muertas esa era su primera víctima de casualidad no verificó que no estuviera muerta pero pudo haber verificado pudo haber sido una víctima mortal y el coqueto andaría libre es absurdo la incompetencia de la autoridad que si da coraje y duele y es triste y tal vez hasta desagradable hablar de este tipo de casos pero creo que se tiene que hacer para que lo entendamos y no lo veamos como un hecho aislado porque a ver este mes han desaparecido no se cuantas mujeres en el país en Monterrey ahorita hay hasta una historia viral en redes de una chica que está desaparecida y la neta es que la autoridad no hace nada si fíjate que también estoy de acuerdo en esta opinión que da la persona no recuerdo de que de que ente es este que mencionas al final es muy acertado lo que dice ella de que y que también da tristeza que el caso se vuelve emblemático perdón porque porque la autoridad no ha estado investigando de manera correcta si exacto es lo que le da trascendencia a este tipo de casos más allá de las víctimas de que las autoridades no no hicieron nada para que dejara de ocurrir y si nos damos cuenta Francisco o sea eso fue hace 10 años o ponete un poquito más 12 11 años este venimos hasta este 2022 que es hoy por hoy sigue pasando lo mismo lo estás diciendo en tu Monterrey estamos viendo que Baja California no sé si si viste las noticias este de hoy Francisco sale que se ha vuelto ahora sí que no se ha vuelto ha aumentado el índice de delitos en contra de las mujeres y de este tipo de delitos pues desapariciones que estamos viendo en todo el país este violaciones o sea estamos realmente ante una inseguridad total a pesar de que el gobierno diga es que estamos en en lo mejor o sea estamos realmente inseguros de salir las mujeres súper inseguras todavía mucho más que lo que podría estar un hombre y realmente yo creo que estos asuntos como dices tú hay que mencionarlos y no solamente mencionarlos sino también hay que decirles no hay que prevenirse ante cualquier situación ahora sí ya no podemos ahorita estar tranquilos y salir a gusto a la calle ahora sí mujeres prevenganse con lo que tengan en la mano no sé para poder defenderse en alguna situación de estas porque son ustedes ahora sí que las que van a estar allá afuera si van solas y si no están acompañadas por alguien pues son ellas las que se van a tener que defender Francisco malamente verdad porque pues no tenemos la seguridad deseada o no tenemos y como yo creo que igual como cultura no tenemos los valores ni morales ni justos ¿no? para ser personas de un buen carácter o de para ser personas buenas pues simplemente pues así es Andrés y pues yo me quedo a ver si algo positivo pudiéramos encontrar en este caso que la neta resulta difícil es que se logró una condena se logró una sentencia la primera en la historia en México que fue ya por llamarlo de alguna manera cadena perpetua por feminicidio y dio origen o por lo menos reforzó la conversación en ese tiempo en el Estado de México tenían muy tapado el tema de los feminicidios por asuntos políticos no se tocaba y ahí se comenzó a destapar un poco más se comenzó a hablar de feminicidios comenzó este debate de si debería existir o no incluso la terminología de feminicidio entonces algo medianamente positivo de esto bueno es que puso el debate en la mesa como tú bien dices 10 años después no tenemos los avances que quisiéramos pero se sigue hablando y se sigue buscando pues hacer algo al menos desde el aspecto legal o desde el aspecto del activismo las propias mujeres con su labor de acompañamiento entre ellas no queda más que cerrar el caso diciendo que pues ojalá cada vez menos ocurran este tipo de casos ojalá que no se repitieran sabemos que es muy difícil eliminarlos de tajo pero pues hablemos de esto hagamos de ver a la autoridad que somos conscientes de que no están haciendo su chamba y pues a ver si se ponen a hacerle de aquí en adelante si ahora si que no hay más verdad Francisco simplemente pues ahora si que como te digo si se puede dar una indicación o algo al respecto simplemente guardar la prevención necesaria en cuanto a las mujeres hombres si todavía tenemos valores algunos hay que también poner de nuestra parte ¿no? apoyar siempre en lo que se necesite este y yo sé que nos están escuchando Francisco tenemos 500 suscriptores compártanlo porque de todas maneras alguien tiene que oír esto realmente lo tienen que saber entonces pues simplemente indicarles eso no solamente pasa con gente desconocida incluso puede pasar dentro de las familias entonces visualicen prevenganse y estén atentas en todo momento perfecto Andrés pues con eso cerramos un episodio más de sentencias emblemáticas recuerden que nos vemos en unos días con un nuevo episodio sobre otro caso que también va a ser muy interesante van a ver no olviden seguirnos en las redes en sus redes sociales iba a decir no síganos en las nuestras no sean gachos suscríbanse y déjenos su comentario ya les dije si no son de Mexicali o Baja California díganos en los comentarios tenemos mucha curiosidad de saber de dónde nos escuchan pues Andrés nos vemos en el siguiente episodio chau chau por favor Gracias.